hola qué tal cómo estamos todos todos bien bueno me alegro bueno hoy realmente vamos a decir vamos a dedicar este vídeo a dos movimientos aplicables al mega mix dos al movimiento dos algoritmos aplicables al mega mix pero le hemos dedicado a este vídeo porque digamos que son dos algoritmos que lo merecen no es los algoritmos famosos de la y y de la t la y es una y bueno porque merece este vídeo en primer lugar son algoritmos que se dan siempre por sabidos o sea tú ves vídeos en internet y siempre ves al típico vídeo en el que ahora voy a hacer una y o una y o como dicen una y o una t generalmente son vídeos que son algoritmos que se hacen a velocidad a mucha velocidad a la gente que sabe discover hacen la velocidad de ir a este a toda velocidad y le encanta y les encanta hacerlo entonces generalmente algunos vídeos pues 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 te lo meten no y son algoritmos realmente que se dan siempre por sabidos pero que la verdad es que nunca se explican entonces nunca se explican y además son bastante largos son largos lo que pasa que como tienen mucho sexy y muchos momentos sexy que ser rvr prima o prima pues hacen rápido para los que hacen velocidad y y para los que no hoy están viendo un vídeo pues se quedan un poco alucinados no en primer lugar porque nadie se explica qué es eso de la i ni qué es eso de la t ni cómo se hace ni para qué ni cómo entonces son algoritmos fantasma no que se dan por sabidos importantes quizás pero que no se explican nunca entonces aquí en este en este vídeo en este canal como somos regionarios pues vamos a hacer dos cosas vamos a explicar lo que es la i y la t y además vamos a hacerlo lento para que se vean bien súper lento o sea lo contrario de lo que se ve en la red así somos y así lo vamos a hacer entonces para ir en contra de todo aquí en este canal vamos en contra de todo de todo lo establecido entonces en eso son algoritmos hay que decir que tanto la y como la t son algoritmos bueno también hay otro algoritmo famoso h pero no sé no lo vamos a ver porque el h el algoritmo del h no se puede aplicar aquí aquí no se puede aplicar vamos a centrarnos en la y y en la y la t son algoritmos permutadores permutan piezas pero no cambian su orientación eso es es importante y ahora vamos a ver cómo no entonces vamos a coger el 3x3 aunque realmente este vídeo está dedicado a hacer el light y la t en este en este en este cubo no en el mega minis pero vamos a explicarlo desde la base entonces vamos a un 3x3 que tenemos aquí y en la cara amarilla vamos a aplicar el algoritmo de la y y vamos a ver el cubo está totalmente hecho como podéis ver vamos a ver los efectos que tiene aplicar el algoritmo de la y lo pongo en pantalla y en principio podéis decir que es largo si no lo conocéis es largo pero bueno fijaros cómo se puede aprender porque este algoritmo tiene mucho sexy y antisexy bueno no sexy y sexy al revés y entonces se puede se pueden aprender relativamente fácil bueno vamos a aplicar el algoritmo de la y en el cubo 3x3 que se hace en primer lugar aplicamos una f ahora lo que vamos a introducir un movimiento sexy al revés el momento sexy al revés momento sexy normal es r u r prima o prima momento sexy al revés sería r prima u prima es decir empezamos por las primas no vamos a introducir el momento sexy haciendo una r y una u prima digamos que la u prima que ya tiene la prima de la u nos está introduciendo el momento sexy por hacemos u prima nos introduce el momento sexy ahora hacemos el momento sexy al revés r prima u prima r u ahora todo primas con una r y con la f ahora vamos a jugar mucho con la r y con la f r prima f prima ahora facilísimo hacemos un momento sexy normal r u r prima u prima y ahora lo que hacemos es alternar las r y las efe cambiando las primas empezamos por r prima f y ahora r efe prima es decir que habíamos las y las f y las primas empezando por la reprima veis así como se hace la y bueno la primera lo primero que podemos ver después de aplicar la y es que vemos que todo sigue amarillo es decir por eso decía que es un algoritmo permutador que cambia las piezas de sitio pero no cambia su orientación y eso está muy bien vale son algoritmos permutadores vamos a ver lo que ha hecho la y la y fijaros que la pieza que estaba aquí que era la amarilla verde naranja la ha puesto aquí es decir esta de aquí la ha puesto aquí y esta que estaba aquí la roja azul la ha puesto aquí es decir ha cambiado estas dos pero ha hecho algún efecto más si ha hecho efectos aparte de las de estas dos esquinas también tiene efecto en dos aristas que son estas dos estas dos las ha intercambiado la azul la ha puesto aquí la roja la ha puesto aquí es decir ha entrecambiado estas dos conclusión que tenemos este intercambio y este intercambio y eso hace una y por eso se llama y porque tiene esta forma no claro es un algoritmo absolutamente simétrico en cuanto a las esquinas y las aristas si ahora lo podemos hacer porque va a pasar porque se va a hacer vamos a hacerlo f introducimos el momento social revés con una r u prima la u prima no se nos introduce al momento social revés r prima u prima r u ahora todo primas r prima f primas ahora facilísimo un momento sexy normal r u r prima u prima y ahora intercambio de r y f con primas r prima f r f prima bueno entonces tenemos todo se ha quedado todo resuelto vale pues ya sabemos lo que la y ya sabemos lo que es la y en el cubo 3 por 3 y cómo es y cómo se estudia y lo que sirve por fin explicado y lentito vamos al dos por dos en el después realmente se dice que si habéis visto mis vídeos del canal en el dos por dos cuando lo hacemos por el método ortega ya sabías hacer este algoritmo porque este algoritmo es el que utilizamos en el método ortega cuando tenemos cuando lo estamos haciendo el método ortega y ponemos la cara de arriba no tiene ningún par y aplicamos este algoritmo porque cuando aplicamos este algoritmo lo que vamos a hacer aquí es lo antes es decir se va a intercambiar esta esquina con esta claro aquí no hay esquinas digo uy aquí no hay centros no hay no hay aristas perdón o lo mismo centro si no hay aristas entonces como no hay aristas este movimiento no se hace se hace solamente de las esquinas es decir intercambia esta esquina con esta vamos a vamos a aplicarlo aquí y lo vemos igual que antes no hay ninguna diferencia f vamos a momento sexual revés r' u' r u' todo primas r' f' fácil r u r' u' momento de intercambio r' f r f' como veis todo amarillo por supuesto pero esta pieza de aquí la ha puesto aquí y está aquí o sea ha hecho el intercambio este claro aquí la consecuencia que tiene es que cuando te cambiamos estas dos piezas lo que tenemos es que ya no tenemos ningún par es el efecto que tiene aquí en un dos por dos por eso lo aplicamos cuando teníamos una de las caras totalmente que no tenemos ningún par en el método ortega aplicamos este algoritmo aquí en cualquier sitio donde lo apliquemos será la circunstancia en cualquier sitio da igual porque ahora da igual si cambiamos esta por esta o esta por esta da igual la cara se va a hacer vamos a hacerlo f r u' para introducir el momento sexual revés r' u' r u' todo primas r' f' movimiento es opción normal r u' r' u' y llega un momento de la alternancia r' f r f' y veis la cara queda hecha y todo amarillo perfecto bueno pues ya sabemos entonces la y en el cubo 3x3 y en el 2x2 vale la y generalmente en el megamins los algunos algoritmos de 3x3 se pueden aplicar pero generalmente ya hemos visto si habéis visto los los vídeos del megamins avanzado o principiante o el avanzado tenemos algunos algunos que tenemos que hacer algunas modificaciones principalmente en el principiado en el principio en el si en el principiante en el avanzado yo os he puesto un método que os aconsejo que veáis este vídeo para hacerlo de método avanzado sin estudiar muchos algoritmos por no decir ninguno bueno lo que quiero decir es que muchos algoritmos del 3x3 aquí tienen alguna variación hay que hacer una variación es porque claro esto es un esto tiene cinco esquinas no 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 es no es un 3x3 pero curiosamente este algoritmo el algoritmo de liquida no no hay que hacerle ninguna variación lo podemos aplicar directamente y tal cual vamos a ponerlo en la cara gris aquí y lo aplicamos tal cual y nuestra cara que se mantiene entonces sabiendo que nuestra cara que se va a mantener y no se va a romper como pasa con otros algoritmos que hay que hacerle variaciones vamos a ver qué efectos tiene la y llega en este cubo porque claro aquí no teóricamente sería que la llegue a intercambiar esta por esta y luego estar dos estados a listas pero no sé un poco raro vamos a ver qué pasa si lo aplicamos empezamos vamos aplicado desde aquí por ejemplo F R U' para introducir el momento sexy al revés R U' ahora introducimos el momento sexy al revés R U' R U' todo primas R' F' ahora fácil movimiento sexy R U R' U' y ahora alternancia R' F R F' bueno primer milagro es que después de todo esto nuestra cara sigue siendo gris es lo maravilloso de este de este algoritmo que aquí casi es mágico en el en el en el megamix 3x3 parece mentira que no se rompa absolutamente nadie que valga perfectamente pero eso sí ahora vamos a estudiar los efectos que ha tenido este algoritmo en el megamix 3x3 bueno parece lógico que pensar que esta pieza evidentemente como en el 3x3 es que esta pieza entra a juego no pero vamos a ver qué es lo que qué es lo que qué es lo que ha pasado no la pieza verde naranja que estaba aquí veis verde naranja ha sido aquí parece lógico no es igual que en el 3x3 se ha intercambiado pero lo que pasa es que la diferencia viene en que la pieza que estaba aquí que es la rosa crema no viene para acá no hace un intercambio así sino que viene para acá y esta es la que viene aquí es decir vemos que hace un intercambio de esquinas de esta manera vale esta manera lo tienes en el gráfico esquinas es decir mantiene fijas estas dos esquinas lo cual tiene sentido no tiene sentido equivalente un poco en el 3x3 a que estas dos esquinas se mantienen constantes y estas dos se permutan no estas dos se mantienen constantes luego tiene sentido que estas dos esquinas se mantienen constantes pero las otras tres juegan entre sí hacen una permutación en sentido antirrario lo veis vale luego esa es la primera diferencia más o menos tiene un sentido con el 3x3 porque se mantienen estas dos como tiene sentido pero como que hay una pieza más pues parece lógico que también entra en juego y permite las tres vamos a ver qué pasa con las esquinas en las esquinas en las esquinas en las esquinas en las aristas en el transportes habíamos visto que permutaban esta con esta no pues parece lógico pensar que aquí puede pasar algo parecido lo primero que vemos es que evidentemente está esta esquina esta esquina de aquí la crema gris no viene aquí sino que viene aquí y está bien aquí y está así o sea tenemos esta permutación preguntan estas tres y las que se mantiene constante son estas dos tiene sentido no porque en el 3x3 al hacer la griga estas dos estas dos aristas se mantienen constantes luego es lógico que estas dos aristas se mantienen constantes pero como hay aquí una lista más pues estas tres entran en el juego y permutan como tenéis en el gráfico permutación de de aristas en ese sentido no claro aquí hay una tipo de permutación tenemos entonces la permutación de las esquinas de las esquinas teniendo en cuenta que no mantiene constantes tardos lo cual tiene sentido y permita estas tres en sentido antes de hacerse en sentido está está ahí está en sentido antihorario mantiene constantes tardos y en cuestión de aristas mantiene constantes tardos que tiene sentido y hace una permutación en sentido antihorario también de estas tres está está y está vale esto implica ya sabemos entonces cómo funciona el algoritmo de la y en el en el megamins ya sabemos cómo funciona fijaros que no ha cambiado la orientación de ninguna pieza o sea este este algoritmo le podemos emplear cuando hacemos el método avanzado por ejemplo estamos en el o l y queremos y queremos queremos cambiar las 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 aristas yo enseñando el método avanzado una manera de cambiar las aristas con un algoritmo súper sencillo pero también podríamos aplicar esto fijaros podemos con esto con este movimiento podemos alternar esas 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 aristas y colocarlas y luego ya seguimos con el cubo no o sea que es una manera también de colocar las aristas en el método avanzado porque no cambia la orientación veis que todo sigue o el l todo sigue orientado vale vamos a arreglarlo claro en el cubo 3x3 cuando lo aplicamos otra vez volvíamos a la situación de ya hecho no aquí ha habido una permutación triple y entonces claro eso implica que va a haber que hacerlo dos veces para para que todo vuelva a su a su cauce no vamos a hacerlo dos veces y para que veáis y que el cubo se hace no f r u prima para introducir el sexe al revés r prima u prima r u ahora todas primas r prima f prima ahora fácil sexy r u r prima u prima y ahora la alternancia r prima f r f prima bueno 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 claro bien bueno bueno obviamente cuando hemos devam de cartón 45 y esto va a larilla ya la siguiente permutación y vamos a ponerlo porque aquí va a ponerlo todo bien lo anterior porque la tercera total la permutación no bueno esoace tan acá no bebedSă es la compañía y ahora la primera primera otra forma pero una verdad es la fría que seleccione el sexo al revés por una amendment a la moviendo cortezas de modismo sea R' F', fácil, R U, R' U', y alternancia, R' F, R F', y ya queda el cubo hecho. Luego ya sabéis, la Y, ya sabéis cómo funciona la Y en el Megamins 3x3, perfectamente explicado, ¿vale? Ya sabemos lo que es la Y, ese misterio de la Y. Vale, ahora vamos, ya hemos terminado la Y, ahora vamos con la T. Bien, la T es otro algoritmo clásico, 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 que se utiliza en todos los vídeos, igual que antes. Que nadie explica muy bien, pero que está ahí como, y que todo el mundo lo hace y súper rápido, ¿no? Bueno, pues nada, lo vamos a hacer, lo vamos a explicar y lo vamos a hacer lento, para llevarla a contraria. Entonces, ¿cómo sería, vamos a aplicarlo en el 3x3, cómo sería el algoritmo de la T? Y explicamos lo que implica, ¿no? La T empieza por muy fácil, empieza con el sexy normal, R U, R' U'. Bien, hemos hecho el sexy normal. Ahora lo que vamos a hacer, igual que antes, las R y las F son importantes. Entonces vamos a introducir una R' y una F, porque aquí vamos a terminar con una R' F'. Aquí introducimos la R' F', digo R' F, perdón, para terminar con una R' F' al final. Bueno, ya hemos introducido entonces la R' F. Ahora lo que vamos a hacer es introducir el sexy al revés, igual como hacíamos antes con la R' U', pero ahora lo vamos a hacer con dos R'. Dos R' U', la U' nos introduce el sexy al revés. Ahora hacemos el sexy al revés. R' U' R' U'. Y ahora lo que os decía, terminamos con una R' F'. Hay un momento en el que hacemos una R' F' para terminar luego con una R' F'. Bueno, ahora lo vamos a hacer más veces y lo vais a ver, que ya lo sabéis, sin estudiar. Vamos a ver los efectos que tiene la T. La T lo que hace es que, como su propia norma indica, intercambia esta pieza con esta. Es decir, esta esquina, la verde-naranja ha pasado aquí. Y la de aquí, la azul-naranja ha pasado aquí. Se intercambian estar dos. Bien. Lo que pasa es que se llama T porque tiene otro efecto colateral en las aristas. Que es que intercambia esta arista con esta. ¿Veis? Entonces, si intercambia estar dos e intercambia esto, ¿qué tenemos? Una T. Por eso se llama T. Es mi único misterio. Por eso se llama T. Porque intercambia estar dos y esta ya hace la forma de T. Igual que antes, es un algoritmo permutador y no orientador. ¿Veis que todo sigue amarillo? Por tanto, se puede emplear para colocar las esquinas en un OLL, por ejemplo. ¿Vale? Si lo aplicamos otra vez, ¿qué va a pasar? Pues que se va a hacer. Porque se va a poner otra vez esta aquí. Y estas dos aristas. Y se va a hacer. Lo aplicamos. Empezamos súper fácil. Con un sexy normal. R U R' U'. Ahora, introducimos, os acordáis, el R' F porque vamos a terminar con un R' F'. R' F. Ahora vamos a introducir el sexy al revés con un 2 R U'. 2 R U' que introduce el sexy al revés. Ahora el sexy al revés. R' U' R U'. Y ahora R' F'. Ya queda hecho. Claro, ¿qué pasa? Si este algoritmo, que ya lo sabemos manejar aquí en el 3x3, si se aplica en el 2x2, ¿qué pasa? Pues nos va a intercambiar estas dos piezas, pero como aquí no hay aristas, pues la otra parte de la T no tiene sentido. Solamente va a intercambiar esta esquina con esta esquina. Por eso, cuando aplicamos el método Ortega y tenemos un par en la cara de arriba, ponemos el par aquí, correcto, y aquí intercambiamos estas dos aplicando este movimiento de la T. Vamos a hacerlo para verlo. Vamos a hacerlo para verlo. Empezamos. Fácil. Con un sexy. R' U' R' U' Ahora introducimos la R' F' porque vamos a terminar con una R' F'. R' F. Ahora introducimos el sexy al revés. Con un 2R' U', que nos introduce el sexy al revés. R' U' R' U' Y ahora R' F'. Terminamos siempre con una R' F'. ¿Vale? ¿Veis? No tiene más efecto, más que cambiar esta pieza con esta. ¿Veis? En esta situación, pues lo aplicábamos en el método Ortega, ¿no? Cuando intercambiamos, tenemos lo de abajo hecho y aquí un par, pues si lo aplicamos aquí la T, pues se va a hacer el Q, ¿no? Bueno, pues vamos a hacerlo. Sexy normal. R U, R' U' Introducimos la R' F' R' F' como he visto es al tener al final una R' F'. Ahora introducimos el sexy al revés con un 2R U' Y ahora R' U' R U' R' F' ¿Vale? Y el cubo queda hecho. Bueno, pues si hemos introducido entonces la T en el cubo 2x2 Y ahora ya vamos al mega-mins, que es el objeto, ¿no? Bueno, todo es importante, ¿no? Bueno, todo es objeto, ¿no? Estamos viendo el dato y cómo funcionan todos los cubos. Aquí, milagrosamente, aplicando el mismo algoritmo, no pasa nada. O sea, no rompemos nada. Sigue manteniéndose la cara gris y eso es importante, la verdad. Es un algoritmo mágico que funciona aquí sin romper nada. Entonces, pero vamos a ver, porque claro, pasa como antes con la Y. Aquí tenemos más piezas. Entonces vamos a ver realmente cómo funciona aquí la T, aunque nos lo podemos imaginar, ¿no? Si deducimos un poco del transporte, ¿cómo puede funcionar, no? Y cómo hemos visto que funcionaba antes la Y. Vamos a aplicarlo. Fácil. Sexy. R U R' U'. Ahora introducimos la R' F. R' F con vistas a luego hacer la R' F'. Ahora introducimos el sexy al revés. 2 R U' Y ahora hacemos el sexy al revés. R' U' R U'. Y ahora R' F'. Fijaros que todo se mantiene gris. Perfecto, maravilloso. Vamos a ver los efectos que ha ocasionado la T. Bueno, lo primero que podemos ver es que esta... Bueno, vamos a empezar por las esquinas. Las esquinas, estas dos se mantienen constantes. Lo cual tiene sentido. Tiene sentido porque si vemos en el 3x3, cuando hacemos la T, integraremos esta esquina con esta esquina y estas dos se mantienen constantes. Luego tiene sentido que estas dos se mantienen constantes. Lo que pasa que las otras no se intercambian así. Porque aquí hay otra que entra en juego. Entonces se intercambian en sentido anterior de esta manera. ¿Veis? Hacen un sentido anterior así, de esta manera. La que estaba aquí ha pasado aquí. La que... La que estaba aquí ha pasado aquí. Hacen un sentido anterior. Y las aristas también mantienen un poco de sentido, ¿no? Cuando hacemos la T, esta arista se cambia con esta, pero estas dos se mantienen constantes. Lo que pasa aquí. Estas dos aristas se mantienen constantes. Lo que pasa es que las otras aristas, que son 3, se intercambian las otras 3. Entran en juego las 3. Y también, como antes, sentido anterior a las 3. Así, así y así. Es decir, se mantienen constantes estas dos aristas, lo cual tiene mucho sentido con respecto a esto. Y se mantienen constantes estas dos esquinas, lo cual tiene mucho sentido con respecto a esto. Y las otras, pues, juegan entre sí. En la pantalla tenéis los gráficos de los dos de movimiento de esquinas y de movimiento de aristas. Los he separado en los dos gráficos porque con uno se veían muchas flechas juntas. Y en un gráfico siempre hay que conseguir que haya pocas flechas. Porque si no, no sirven para nada. Entonces, por eso lo he separado en dos gráficos. Bueno, entonces, ¿qué pasa ahora? Que si volvemos a aplicar la T, a diferencia del 3x3, no se va a resolver. Porque ahora hay un movimiento de tres piezas. Habría que hacerlo dos veces. Vamos a hacerlo dos veces, repasamos el algoritmo y resolvemos el cubo y damos por finiquitado la memorización. Y consolidación de conceptos de la I y de la T. Aplicamos con un método sexy normal. R, U, R', U'. Ahora, R', F, porque vamos a terminar con un R', F'. Introducimos el sexy al revés con un 2R, U'. La U' introduce el sexy al revés. R', U', R, U'. Y terminamos con, como sabíamos, con un R', F'. Claro, todo se mantiene bastante estas dos aristas, por supuesto, se mantiene constantes estas dos esquinas, por supuesto, y estas siguen permutando y ahora en la siguiente permutación ya sí se va a hacer. Sexy normal, R, U, R', U', R'F, 2R, U', para introducir el sexy al revés, R' U', R, U', y terminamos con un R', F' y cómo queda hecho. Como habéis visto, los algoritmos, cuando lo veis en pantalla, parecen largos, pero veis que con el sentido, con la regla mnemotécnica, son muy fáciles. Como tiene mucho sexy, pues es el algoritmo típico para que la gente haga, U, 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 U', ideal para que no te interese de nada. Pero bueno, aquí en el canal los hemos explicado, hemos explicado sus conceptos y los hemos hecho súper lentitos. Como siempre, aquí, explicando las cosas. Bueno, espero que os haya gustado. Ah, pues bueno, por cierto, igual que la Y, la T, también se puede aplicar ahora. Ya sabéis cómo mover las esquinas aplicando la T o la Y cuando hagáis uno avanzado, por ejemplo, de OLL y queráis intercambiar las aristas. Aunque yo expliqué en el método avanzado una manera de cambiar las aristas bastante fácil, pero también podéis aplicar estos algoritmos para intercambiar las aristas. Bueno, pues eso es todo. Espero que os haya gustado el mundo de la Y llega y de la T, ese mundo desconocido del 3x3 lo hemos aplicado en el Megamins 3x3 con dos algoritmos mágicos que funcionan en el Megamins sin romper nada. Absolutamente mágicos. Venga, hasta luego. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!